Un gusto saludarles, estimados amigos. El proceso electoral pasó ya la primera temporada, toda la fase de la parte preelectoral en donde inclusive, de forma inédita, más de 60 días pasaron hasta que tuvimos la lista de qué candidatos van o no van a participar. Y a pesar del tiempo para prepararse, hubo un error en medio millón de papeletas. Luego vino la etapa de la primera vuelta electoral. Esta primera vuelta electoral se ha visto obviamente abocada al tema de la campaña en pandemia, que ha sido una campaña atípica. Definitivamente han habido muchas denuncias que han venido avanzando en el tiempo. Sin embargo, muchas de estas que han llegado a fiscalía no han sido procesadas. Estamos ya cerrado la primera vuelta. Ya el consejo electoral proclamará resultados en horas y de lo que vemos, el candidato Arauz y el candidato Lazo pasan a segunda vuelta. Esta segunda vuelta, previamente con un resultado anticipado de parte de la presidenta del consejo, generó una confusión en quién pasaba la segunda vuelta. Y esto derivó en un sinnúmero de debates, confrontaciones, pero que terminó en una suerte de pacto de caballeros del día 12 de febrero, en donde se suscribió un acuerdo. Candidato Lazo, candidato Pérez, Consejo Nacional Electoral y observadores internacionales. Cuando había que validar ese acuerdo, presentar un instructivo y aprobar el informe del mismo. Algo sucede en el Consejo Nacional Electoral y ese informe, del cual no conocemos que debería ser exactamente lo que se aprobó el día 12 de febrero, sin perjuicio de las cartas del 13 y del 14 del candidato Pérez Lazo, pues no se lo conoció. Ese tipo de transparencia son las que el país requiere, porque hay muchas acusaciones, tanto de fraude como de corrupción en el proceso y de financiamientos de campaña indebidos. Este tipo de cosas deben quedar claras y transparentes, porque ya iniciamos la tercera temporada, como se diría en términos más bien televisivos. Esta tercera temporada será la definitiva, pero para que esta tercera temporada sea validada, necesitamos total y absoluta transparencia, tanto del Consejo Nacional Electoral, como de la Fiscalía procesando las denuncias que las tiene ya en carpeta y están parqueadas. De la transparencia del proceso electoral, de la validación de los votos, dependerá la buena democracia que tengamos con el próximo gobierno. Un gusto saludarles, estimados amigos.